¿Sabe qué? Yo digo que somos como un matrimonio entre... Bueno, él para mí es esa cabeza, es esa cabeza, ese padre de familia que Bolivia necesita. Y bueno, yo seré pues la esposa joven, ¿no? Algunos me dicen y se ríen de eso. La verdad que yo tengo una gran estima por don Víctor Hugo, creo. Y lo escucho, y lo he escuchado durante ocho meses en todo Bolivia. Víctor Hugo Cárdenas representa para la población boliviana el mejor candidato. El hombre íntegro, el hombre humilde, que anda en micro, que anda en colectivo, como quizás dicen acá. Yo pregunto, ¿qué vicepresidente de la República que usted ha conocido o presidente, usted lo ve manejar colectivo? ¿No? Entonces, creo que él es un gran humano más allá de un gran político, un forjador de líderes. Hace más de diez años que trabajamos juntos, le cuento. Mucha gente no lo sabe, pero yo voy dieciséis años en el activismo, defendiendo la democracia y la libertad. El año 2009, cuando Víctor Hugo Cárdenas encabezaba la lucha contra el no a la constitución política del Estado, mi persona era uno de los principales activistas y juntos recorrimos Bolivia haciendo campaña contra el no. Hoy nos volvemos a reencontrar cada quien con su experiencia ganada y creo que hacemos la mejor dupla que ha visto Bolivia. Bueno, los dos son hombres de fe, usted en España. ¿Sigue predicando? Le comento que estoy en receso, he pedido licencia al ejercicio de mi ministerio porque, como usted lo sabrá, la ley me obliga a presentar una renuncia anticipada, que hemos cumplido ese requisito de presentar nuestra renuncia al pastorado con los tres meses anteriores, pero yo lo digo, bueno, lo voy a decir. Para mí, estar aquí contigo es una forma de predicarle a la población boliviana, predicarle esperanza, predicarle que no hay que tener miedo, predicarle quizás sin hablar de manera religiosa, porque yo, en esas personas que usan la fe, que van con una Biblia, que se autodeclaran ungidos, los ungidos de Dios, no comulgo, no me parece que es la forma. ¿Qué Biblia es la que usted lee? Bueno, yo, mi preferida es la Reina Valera 1960. ¿La Reina Valera? Sí, sí, la Reina Valera. Bueno, en el Reina Valera, debido a leer, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. A ver, ilústreme. A ver, te voy a decir. Ninguno que milita se enreda en los negocios a fin de agradar a aquel que lo tiene por soldado. Usted es un soldado de Dios. Claro que sí. Pero ahora está metiéndose a ser soldado de la política. No, yo tengo claro el llamado que yo he recibido de parte de Dios, ¿no? Yo soy un hombre que ha sido llamado para servir a Dios. Y Dios es un Dios que está en todos los lugares. No hay eso de que la ley, la religión, hay que separarla de la política y hay que mezclarla. Pero la Biblia dice claramente de que no deberían meterse. En política, quienes son siervos de Dios. No, 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 para nada. Pero claro que sí. La Biblia más bien dice, en su verdadero contexto, dice que nosotros estamos llamados a cumplir una gran comisión y llevar el Evangelio a todas las personas y a todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Hay que enseñar los principios del reino a nuestros pueblos. Le pregunto una cosa. ¿Usted no cree que Evo Morales es, por así decirlo, lo más parecido a un padre de familia? El presidente. El presidente siempre es un padre de familia. Sí, el presidente es una figura de padre de la familia. Es, por así decir, un sacerdote de la nación. Y fíjese usted, lo bueno o malo que hace el presidente lo siguen los hijos, el pueblo boliviano. Es por eso que hoy necesitamos que sean hombres con principios íntegros. Que, por favor, no institucionalicen la mentira. Da vergüenza ajena tener un presidente que te miente en cadena nacional. Que dice, por ejemplo, me voy a ir si pierdo y luego, no, me quiere el pueblo y entonces me voy a quedar. Creo que esos síntomas desde la cabeza deben cambiar. Por eso queremos un hombre como Víctor Hugo en la presidencia. ¿Usted se considera un político? Sí, estoy en el ejercicio. Todos somos políticos. La política es el arte de gobernar y creo que todos generamos una influencia desde donde estamos. Los pastores, las profesoras, todos los bolivianos tenemos una influencia y tenemos que no darle la espalda a la política. Por darle la espalda, estamos como estamos. Bueno, un político es una persona que interviene con el gobierno y también con los negocios del Estado, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Usted sigue siendo siervo de Dios o ya no? Por supuesto, yo soy un siervo para siempre. Voy a morir como un siervo. O sea, un siervo de Dios no puede servir a dos señores. No, lo que pasa es que yo estoy sirviendo a mi señor mientras hago esto. Yo soy un siervo que está sirviendo a Dios en el ejercicio de hacer una política correcta. Una política de principio. ¿Por qué? Porque Dios quiere. ¿Y qué dice la palabra? Ahora, fíjese, dice que cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Hoy hay una Bolivia que es hume. Pero cuando hay hombres íntegros y justos que gobiernan, que es lo que hoy buscamos con Víctor Hugo Carena, llegar para gobernar, el pueblo se alegra. Eso dice la palabra. Entonces, queremos traerle ese gozo. Queremos que el pueblo se alegre, que deje de ver una Bolivia dividida, confrontada. Buscamos la reconciliación nacional. Y tenemos los principios y la moral para sustentarlos. Muy bien. Usted es un hombre transparente. Por supuesto que sí. Entonces, me va a contestar con transparencia. Así es. Entonces, a lo que le pregunté. Claro que sí. Perfecto. ¿Estaba recibiendo sueldo como pastor? Me dijo que no en algún momento. Así es. No estaba recibiendo. No estaba recibiendo. Para nada. ¿Y gratis? No. Yo soy abogado. En la iglesia se da diezmo. Ah, es abogado. De ahí gana. Sí. Yo soy abogado de profesión. Nunca he recibido dinero por hacer ejercicio del ministerio que yo desarrollaba. Nunca. ¿Por qué? Porque yo no he sido pastor principal. ¿No? Los pastores principales son personas dedicadas 24-7 al ministerio. Yo nunca he sido pastor principal. He sido un líder de un ministerio. He sido pastor de jóvenes, de adolescentes. Un pastor de apoyo, por así decirlo. Entonces, he compartido mi tiempo libre, en realidad, en mi servicio social. Ya. Yo desarrollo mi carrera y me he mantenido y me he autosustentado como profesional abogado. He asesorado a muchísimas empresas en todos los más de diez años que tengo de abogado. Y, en mi tiempo libre, doy asesoría matrimonial, he dado consejería a jóvenes, adolescentes, he trabajado con personas con problemas de adicción. Ya. ¿Por qué? Porque no necesito que me den dinero para eso. Lo hago porque amo a las personas, amo a mi prójimo y porque amo a Dios y Él me cambió mi vida, me restauró a mí y también yo quiero ser un instrumento para que Dios restaure a otros. ¿Ha hecho declaración jurada de bienes? No, entiendo que... ¿Lo va a hacer? Sí, sí. Llegamos a la presidencia y a la vicepresidencia. Entiendo que en ese momento se hace una declaración. Pero sí he hecho una declaración en los medios de comunicación que me han preguntado sobre mis bienes y he abierto, por supuesto, ¿no? Todos mis bienes son públicos. A ver, ¿qué opinión tiene Humberto Peinado del hecho de que no es el único candidato que profesa fe a Dios, ¿no es cierto? Tenemos otros candidatos en otros partidos políticos. ¿Qué está pasando con la Iglesia? Porque no solamente se está viendo en nuestro país. A nivel mundial, la Iglesia se está metiendo en la política. ¿Por qué? Bueno, mire, le voy a dar una referencia. Por ejemplo, el caso de Costa Rica. En Costa Rica habían tres candidatos evangélicos, pero fue Fabricio Alborado, quien es mi gran amigo y hace un par de semanas estuvo en casa, quien ganó la primera vuelta presidencial, quien logró representar ese sentimiento, ese espíritu que los creyentes buscaban. No era un defensor de la vida y la familia. Caso de Bolsonaro también. No era el único creyente. Aquín era un ferviente católico y también Marina Silva, en Brasil, era una candidata declarada evangélica. Sin embargo, fue Bolsonaro quien logró cautivar y convertirse en ese referente. Yo no me gusta, jamás ni nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer, de arrogarme la representación del pueblo evangélico. No lo he hecho y no lo voy a hacer ahora. Y aunque otros hermanos míos, que respeto, están apareciendo hoy, en el escenario político, y algunos creo que se declaran ungidos de Dios, yo prefiero abstenerme de eso. Yo nunca he dicho que Dios me dijo que voy a ser presidente, que Dios me puso. No. Yo soy respetuoso porque yo estoy buscando ser vicepresidente de todos los bolivianos, no solamente de los cristianos evangélicos, fuera de que yo comulgue con esa fe. En ese sentido, no voy a usar, usted me ve, yo no estoy viniendo con Biblia, no quiero usar a la iglesia, soy muy respetuoso de tanto la iglesia evangélica como de todas las creencias. Por eso, en la lucha que hice por la Plataforma por la Vida, usted nunca me va a ver defender los principios de vida y familia desde una concepción religiosa. ¿Qué opinión tiene usted del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro? Bueno, yo creo que el presidente de Brasil fue fruto de un descontento nacional que tenía cansado a Brasil y al pueblo de Brasil en temas de la corrupción que había invadido, pero todos los niveles del Estado. En ese sentido, me identifico mucho con él. Creo que compartimos una causa, que es luchar contra la corrupción, que es recuperar y rescatar la economía de nuestros países. Brasil estaba en una terrible situación económica, al filo del barranco. Hoy Bolivia se habla de que también estaría entrando en una crisis muy pronto. Algunos ya la sienten, la crisis, y es bueno que más adelante hablemos sobre eso. Entonces, nosotros queremos, estamos aquí porque queremos evitar el colapso de una economía que se ha llevado bajo una cosmovisión socialista. ¿Y esa no es un lenguaje de terror? Yo creo que el lenguaje... ¿Aterrorizar a la gente, decirle va a venir la crisis, va a venir la crisis? Yo creo que el lenguaje de terror es decirle a la gente que la luna se va a esconder, que el sol se va a apagar, que los lagos se van a secar, aunque ya se están secando algunos lagos, ¿no?, por mala gestión de este gobierno. Yo creo que estoy haciendo un análisis de la realidad. La realidad es una realidad. Pueblo que me escucha, la ciudadana boliviana, usted sabe, su heladera no se llena. Mi esposa me dice, amor, ¿qué pasa? El dinero ni entra a tu billetera y se gasta. La heladera que antes se llenaba, hoy no se llena. Entonces, nosotros estamos haciendo una, evidenciando una realidad, pero no de manera catastrófica, no para meter miedo, porque hay una candidatura que es la oficialista, que quiere meterle miedo a usted, pueblo boliviano. Nosotros somos la candidatura que quiere darle esperanza. Los mejores años de Bolivia vendrán, pero hay que cambiar este sistema. Ahora, voy a volver a lo de Bolsonaro, que él dijo en algún momento de que iba a echar afuera de su país todo tipo de ideología. ¿Ustedes van a hacer lo mismo? Ideologías... De régimen tirano. Yo creo firmemente que el socialismo es un cáncer, que hay que erradicarlo. Creo que el modelo socialista es un cáncer, el modelo socialista nos está llevando a la destrucción del sistema económico de Bolivia. Gracias a Dios tuvimos buenos precios, pero se está acabando el gas, se están acabando los recursos naturales, y el modelo económico no lo quieren cambiar, no lo quieren tocar y lo han dicho. Y fíjese usted, no solo Evo, Carlos Mesa y Ortiz, que son los otros dos con los que competimos entre las candidaturas más visibles que habemos, también están queriendo, y dicen lo mismo, no vamos a tocar el modelo económico, nosotros sí lo vamos a tocar. El modelo económico de Bolivia hay que cambiarlo, y vamos a hacer transformaciones profundas. Las cosas que están bien, los proyectos, las cooperaciones bilaterales, que ya como Estado Boliviano hemos desarrollado, las vamos a respetar. Vamos a hablar ya en detalle, por favor, de este tema, cómo va a ser su sistema económico, planteamiento económico, al volver de la pausa. Le hemos mostrado también, aquí al candidato a vicepresidente por UCS, Humberto Peinado, esta lista de 10 temas que consideramos son urgentes de solucionar, como economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia y salud. Él va a escoger tres de estos temas, como todos nuestros invitados, de los tres, uno, el primero, el que él coloque como número uno, de mayor prioridad, nos voy a explicar al terminar esta entrevista. Ya volvemos. Este 26 de agosto, celebramos el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. En reconocimiento, Voltur, Ministerio de Justicia, en Mi Teleférico. Estamos con el candidato a la vicepresidencia por Unidad Cívica Solidaridad, Humberto Peinado, Pastor, que ahora está con receso, ya nos ha dicho eso en nuestra primera parte, en la entrevista esta noche. Hablemos del planteamiento económico que ustedes van a hacerle al país. Si fueran gobierno, ¿qué van a hacer? Ha dicho que va a cambiar el modelo actual. Sí, nosotros creemos que el modelo económico está desgastado. Hay un modelo económico en Bolivia que tiene una conmovisión netamente socialista, que lamentablemente está buscando simplemente convertirnos en un país extractivista. Estamos dependiendo y hemos dependido de los precios del gas y el petróleo. Hoy estamos sufriendo una gran crisis nacional, yo lo denomino la gran mentira. La gran mentira que nos han vendido es de que tenemos más reservas comprobadas de las que de verdad tenemos. No nos dicen sobre las multas que ya nos enteramos por Brasil y Argentina que tenemos porque no estamos cumpliendo con los envíos de gas a Brasil. No nos dicen que Brasil ya está por culminar su contrato y que le debemos 1.7 trillones de pies cúbicos. ¿Qué quiere decir? No nos alcanza el gas que tenemos para terminar de enviarle a Brasil el gas que ya nos pagaron. ¿Se da cuenta, boliviano? Yo que pregunto. Entonces, si ha sido el primer ingreso para el Estado estos últimos 14 años de gobierno del presidente, el gas y el petróleo, y hoy se nos acabó, ¿de qué va a vivir Bolivia? ¿Será que el modelo económico va a seguir funcionando? Hay que plantear un nuevo modelo y nosotros lo tenemos. Ahora, ¿es mentira también lo de la estabilidad social o estabilidad económica que tenemos ahora? Yo no sé de qué estabilidad económica podemos alegrarnos cuando tenemos más de un 53% de pobres. Entre extrema pobreza y pobreza hay más de un 53% de bolivianos que viven hoy en la pobreza. Más de la mitad de los bolivianos viven en la pobreza. ¿Qué pasó con el gran auge económico? Hemos derrochado la mejor etapa que tuvo Bolivia y la hemos desperdiciado. La hemos desperdiciado en esas canchitas y en invertir comprando conciencias, porque este gobierno se ha mantenido 14 años en campaña permanente. Y lo hacen ahora, más de 500 millones de bolivianos para spots publicitarios este año. Háganme el favor, están haciendo campaña con su bolsillo y mi bolsillo. Eso no es justo. No ha habido obras, no ha habido carreteras, no ha habido transporte. Tenemos que reconocer que toda alcaldía de Bolivia, toda gobernación, toda institución pública, todo el que está en autoridad tiene un presupuesto. Es su trabajo, por supuesto, continuar las obras que recibió, desarrollar las obras que están presupuestadas. Eso es normal. No vamos a aplaudir al gobierno porque está haciendo 10, 15, 20 carreteras, porque es su trabajo. Lo que no tenemos que aplaudir es que esté malversando y esté utilizando los recursos mal, que en vez de hacer cosas que son importantes como invertir en la salud de los bolivianos, para que no se estén muriendo nuestros hermanos bolivianos en los hospitales, en las salas de emergencia, esa pobre gente en Santa Cruz que para parando al fuera del oncológico, familias que sufren de cáncer terrible. Víctor Hugo ha perdido hace meses atrás solamente a su hijo de un cáncer. Tuvo que llevarlo a Brasil. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay un sistema de salud correcto, no hay un sistema de salud que de verdad se preocupe por los bolivianos. Entonces, ¿por qué no aumentan? Nosotros proponemos aumentar. No es con charla, no es con discurso, la gente no sabe, usted le habla de millones y la confunde. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a capitalizar? ¿Las empresas nacionales las van a privatizar? ¿Cuál va a ser el sistema? ¿El modelo económico que ustedes van a emplear? Nosotros planteamos un gobierno, un modelo económico nuevo, en el sentido que vamos, primero que nada, vamos a reducir el gasto público. ¿Cómo? Vamos a disminuir los ministerios, que hoy hay 22 ministerios y medio millón de funcionarios aproximadamente, vamos a disminuir a la mitad para ser eficiente el gasto público. Vamos a disminuir en cinco años, si es posible, a 200 mil funcionarios del Estado, los que hoy son medio millón. Eso va a representar millones de millones de dólares de ahorro al gasto público. Vamos a disminuir los impuestos nacionales a menos de la mitad y vamos a acabar con esta viacrucis de todos los pequeños empresarios que tienen que andar con el miedo de que si llega a impuestos les cierra su empresa, les cobran multas e intereses. Vamos a hacer la prescripción para que haya un borrón y cuenta nueva de quien hasta hace cinco años de bioimpuestos sea totalmente eliminado. Vamos a hacer la prescripción para que todos aquellos bolivianos, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren desarrollar, que son los que están trabajando la gota gorda, como se dice, por Bolivia y generando empleos se fortalezca. El Estado tiene que estar para facilitarle la vida a nuestros hermanos bolivianos y no para complicársela. ¿Y qué van a hacer con esa gran cantidad de personas que van a despedir? Bueno, es un proceso, no es que lo vamos a despedir el día uno. ¿No? Nosotros vamos a reducir los ministerios y vamos a incorporar, como les decía, vamos a reducir en los cinco años, haciendo eficiente el Estado, vamos a reducir el medio millón aproximadamente de funcionarios. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una explosión de trabajo, porque al momento que reducimos los impuestos nacionales y que planteamos cero impuestos a los jóvenes emprendedores, en vez de estar usted hoy buscando una peguita del Estado, usted va a tener la oportunidad de poder desarrollar su propia empresa o de trabajar en el sector privado, porque va a haber una multiplicación, una explosión de trabajo. Sobre todo creemos que las mujeres van a aprovechar esa propuesta y eso va a generar miles de miles de fuentes de empleo. Cero extractivismo, dice usted. ¿Y de dónde van a sacar recursos? Mire, hay algo que la gente, y aquí está el modelo, la diferencia del modelo. El modelo socialista te dice, tenemos que explotar a los pequeños empresarios, tenemos que oprimirlo con impuestos, porque de esa manera vamos a tener dinero para dar en obra. No, nosotros vamos a continuar, por supuesto, con las empresas, con las políticas del gas y petróleo, vamos a reconducir, vamos a hacer alianzas públicos-privadas, vamos a salvar las empresas que se puedan salvar, las que sean deficitarias, veremos si corresponde cerrarlas o no. Pero más allá de eso, lo que planteamos hacer con Víctor Hugo Cárdenas, presidente, es que vamos a permitir que el boliviano, el día de mañana, a través de esta multiplicación de empleos que va a haber, como le digo, con la disminución de impuestos, con la flexibilización de la ley laboral, con el contrato por horas, va a haber, en realidad, más dinero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hayan hoy mil pequeños empresarios que están pagando sus impuestos, pero que son altos impuestos y que, por supuesto, están oprimidos, buscando y orando para que no hayan nuevos, dobles aguinaldos, triples aguinaldos. Nosotros, cuando reduzcamos los impuestos, va a incrementar la franja de contribuyentes. Porque en vez de haber mil, van a haber cien mil emprendedores en Bolivia. Vamos a hacer de Bolivia una nación de emprendedurismo, una nación startup, la primera nación startup de Latinoamérica. Ahora, usted habla... Eso va a permitir que generemos más recursos en lugar de menos. Habla de capitales públicos o privados. Le consulto una vez más. ¿Nacionales o extranjeros? ¿Ambos? Ambos. ¿Entonces iban a capitalizar, entonces? No, no, eso no... ¿Eso es capitalización, pues? No, no, eso no es capitalización. Nosotros lo que planteamos es grandes alianzas con el sector público y el privado. Es decir, por ejemplo, tenemos empresas públicas que están siendo deficitarias, que están comiéndose el horario público, que las estamos subvencionando para que hayan cinco mil personas ahí que trabajen, cuando funcionaría con cien, con doscientas personas. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser eficientes. No podemos vivir de esa política. Tenemos que ser eficientes las empresas bolivianas. Para eso, vamos a buscar socios estratégicos. Empezando por los locales. ¿Para qué? Para que también nuestros empresarios bolivianos tengan la oportunidad de hacer alianza con el Estado y de desarrollar empresas estratégicas y exitosas. Y en los casos de empresas que sean grandes los capitales que necesitamos invertir, también vamos a abrir y buscar socios estratégicos en el exterior para también traer inversiones. Y para eso es con seguridad jurídica, por supuesto. Hoy nadie quiere invertir en Bolivia. Le tienen miedo. No hay seguridad jurídica. Ni para los nacionales, ni para los extranjeros. Pero hoy nuestra moneda está fuerte. ¿Qué pensamiento tienen ustedes sobre el dólar? Bueno, habrá que analizar la política cambiaria. El tema de la moneda se ha mantenido, ¿no? El tipo de cambio. Y yo creo que más allá de fuerte, nosotros lo que estamos haciendo es aguantando, ¿no? Bolivia está aguantando, ¿no? ¿Por qué? Claramente estamos en campaña. Como estamos en campañas políticas, el gobierno pretende mostrarnos con spots publicitarios todo el día de que todo estaría bien. Sin embargo, ya la gente que me está escuchando, quizás nosotros, algunos no lo sienten, pero esa población, esa caserita, ese taxista, ese hombre que está trabajando, que siente que el dinerito no le llega, que las cosas aumentan de precio, pero sus ingresos no aumentan, él sí siente que la crisis no va a llegar, la crisis ya llegó. ¿Qué están haciendo ahora para contener esta gran mentira de nuestra supuesta estabilidad económica? Están prestándose, están aumentando el porcentaje de créditos considerablemente, están buscando créditos del exterior, créditos de instituciones internacionales, del Banco Mundial, del BID, y lo están haciendo para endeudarnos porque a ellos no les importa, al oficialismo, y no hablo de todos los movimentistas. Yo estoy hablando de esa rosca que gobierna el MAS. Porque yo quiero decirle una cosa... ¿Movimentistas, ha dicho? Sí, movimentistas al socialismo, ¿no? Son movimentistas. Se conoce como movimentistas a otros, ¿no? Bueno, yo les llamo movimentistas, solo que unos son MNR y otros son movimientos al socialismo, ¿no? Por eso digo, el socialismo hay que erradicarlo. Entonces, el movimiento al socialismo, esa rosca que gobierna, por la cual ha perdido la mitad de su votación, no nos olvidemos, el presidente ganó con más del 60 las últimas elecciones, hoy está entre el 35%, ha perdido la mitad del caudal de votos. A esos bolivianos es a los que queremos llamar para que se sumen a este gran proyecto de unidad. Porque nosotros no somos la izquierda de acá, ni la extrema de acá. Somos un partido político y un proyecto, lo que denominamos una gran alianza del bien. Porque a la gran alianza de los malos que lograron hacer y están enroscados en el poder, nosotros tenemos que sacarlo con una gran alianza del bien. Por eso está UCS, que ha prestado humildemente la sigla. Por eso está don Víctor Hugo Cárdenas, el mejor candidato que Bolivia misma lo reconoce. Hasta nuestros enemigos hablan bien de Víctor Hugo. Por eso estamos líderes cristianos, plataformas, los mejores candidatos que Bolivia tiene. Y los únicos que dimos oportunidad a los candidatos que estaban en las calles, hoy están luchando con nosotros para llegar al Congreso, fue Víctor Hugo Cárdenas, presidente. ¿De qué capital tienen ustedes para hacer propaganda? Muy poco. No me digan que no tienen. Muy poco. Mire, yo le miento. Le mentiría si le dijera que nosotros tenemos un presupuesto económico para gastar. Es más, le voy a ser honesto y que el pueblo boliviano lo conozca, pues no tenemos vergüenza en decirlo. De los nueve binomios, todos saben que estamos considerados en los binomios que tienen opción. Sin embargo, nos ven como el más pequeñito de los que tienen opción. Algunos nos menosprecian, otros nos dicen, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué no se van? Y yo les digo, tranquilos, ¿qué daño les hacemos? Déjenos hacer nuestro trabajo. Somos una candidatura de las calles, que siguen las calles, y somos una candidatura de los centavos contra los millones. Pero ustedes mismos aportan dentro del partido. Mire, yo le voy a ser honesto. Humberto Peinado, candidato a vicepresidente, el día 28 de noviembre que se puso de candidato, tuvo que renunciar a su trabajo, porque yo era asesor legal de algunas empresas, algunas instituciones religiosas, y para cuidar y evitar la persecución que ya todos sabemos que viene cuando usted hace una campaña contra el gobierno, me quedé sin trabajo. ¿Y qué he hecho? Pero su consorcio sigue. Mire, me he tenido que dedicar a la campaña. He tenido que mantener mis casos hasta donde los terminé, y estoy viviendo, por así decir, del apoyo de mucha gente, que son apoyos para sustentarnos. Pero para hacer campaña, le voy a dar un ejemplo. Víctor Hugo Cárdenas ha terminado recientemente una gira nacional. ¿Usted me vio con él? No. No tenemos los recursos para poder hacer una campaña. O sea, por falta de dinero no estuvo con él en la campaña. Por supuesto. Por supuesto. Nosotros somos una campaña de centavos. Nosotros no vamos a comprar conciencias, con poleritas, con gorritas, o con spot publicitario que desde que usted se despierta otros partidos están haciendo. El oficialismo, Mesa y Ortiz, desde que usted se despierta está viendo spot publicitarios de ellos. De nosotros usted no ha visto uno en ocho meses. Vamos a recibir un dinero proporcionalmente que el Estado lo va a dar, y ahí vamos a tener algunos espacios en los medios de comunicación. Pero ¿sabe dónde estamos nosotros? Estamos aquí, pueblo boliviano. Todos los días, y te invito, este domingo, todos los días estamos haciendo debates en vivo en las redes sociales. He empezado yo el domingo pasado, tenemos una gran audiencia, que hemos superado incluso nuestras expectativas, y Víctor Hugo Cárdenas estará también desde este domingo con ustedes. ¿Por qué? Porque si no tenemos el dinero de los grandes emporios políticos, las grandes roscas que han manejado el poder, tanto dentro del oficialismo como de la oposición, esos politiqueros que usted ya se cansó, pueblo boliviano, que llevan catorce años peleándose entre ellos, mientras usted sigue quejándose de qué está pasando con Bolivia, nosotros tenemos las redes sociales. Perfecto. Ustedes están intentando volver a la república. República autonómica e intercultural, dice su programa. Bueno, si usted se da cuenta, en realidad, la nueva constitución política menciona variadas veces el término de la república. Entonces no ha eliminado el Estado plurinacional, la república per se. Pero va a ser inclusiva. Por supuesto. Incluyente. Sí, creemos en una república boliviana fuerte, autonómica, porque ya la descentralización es un hecho, todos la piden. Se la piden en Santa Cruz, a los que un día pidieron autonomía, se la piden las provincias, se la piden al alcalde, la subalcaldía, se la pide al Estado, los departamentos. Hay que avanzar hacia un Estado eficiente. ¿Qué le falta para que la autonomía sea...? Voluntad política. Sí, porque ya hay algunos departamentos que son autónomos. En la letra, en el discurso, pero la realidad de Bolivia es que hoy es un Estado centralista. La verdad, esa es la realidad. Se hicieron la burla de un referéndum, como lo vienen haciendo hoy. ¿Qué votó el pueblo boliviano? El pueblo boliviano votó en varios departamentos el sí por la autonomía. ¿Qué hicieron? Se hicieron la burla y en una constitución política que fue manchada con sangre de muchos bolivianos en Sucre, obligaron y forzaron a un Estado falso. Porque no hay autonomía. La autonomía se traduce en dinero. ¿Por qué no hay dinero para los ítems de salud y educación? Hay una deuda histórica y los que me están escuchando, maestros, educadores, médicos, enfermeras que están en el sistema de salud, yo les hablo a ustedes. ¿Acaso no está faltando y no hay una deuda de ítems del Estado boliviano para con ustedes? Y no hablo del departamento de Santa Cruz. En todos los departamentos hay una deuda histórica. ¿Por qué? No hay sensibilidad de este gobierno. Quiere concentrar el poder y no quiere descentralizar como que fuéramos extranjeros. Aquí todos somos hermanos bolivianos y queremos que nuestra patria progrese. Ahora, para terminar el tema económico. ¿Van a mantener el segundo aguinaldo? ¿Van a mantener los bonos que hasta ahora se entregan? Bueno, hemos sido claros en nuestra propuesta. El nuevo modelo económico pretende reducir impuestos, crear cero impuestos, flexibilización de la ley labor. Y también hablamos de eliminación de dobles aguinaldo. Es una medida demagógica. Y lo decimos de frente. No tenemos temor. ¿Por qué? Porque miles de empresas están cerrando a raíz de esas políticas demagógicas. Claro, porque es bonito hacer campaña con el dinero ajeno. El gobierno no está sudando ese dinero. Lo está sudando cada boliviano microempresario que se ha visto grandemente perjudicado por estas medidas. Los bonos, lo hemos dicho, y nos vamos a mantener en esa posición. Vamos a respetar estos bonos que son importantes porque alivian, de cierta manera, a través de esta transferencia, algunas necesidades que son importantes. Como por ejemplo, ¿no? Hay que trabajar por los sectores vulnerables. La gente joven, la gente que está en edad madura de trabajar, se la puede buscar. Pero tenemos que cuidar a nuestros niños. Tenemos que cuidar a las mujeres embarazadas. Tenemos que cuidar a los ancianos. Entonces, el bonosol, como era considerado antes, hoy renta dignidad, hay que mantenerlo porque está yendo a un sector vulnerable. Y tenemos que pensar qué hacer con los sectores vulnerables que nadie está hablando. Discapacitados, personas con capacidades diferentes, realidad. Los que están con enfermedades crónicas porque nadie ha pensado en ellos. Terrible. Nadie. Ni ustedes. No, nosotros lo tenemos. Ni ustedes. Nosotros lo tenemos. Fíjese, fíjese, fíjese que nosotros tenemos algo que... Víctor Hugo nunca lo cuenta, pero yo se lo voy a decir hoy, en primicia nacional. El julio del año pasado, el hijo de don Víctor Hugo Cárdenas perdió la vida. Después de un largo y duro proceso. Él tuvo que ir a Brasil, fue durísimo esto para Víctor Hugo. Y en agosto estaba trabajando y estábamos viendo de trabajar en este proyecto para rescatar Bolivia. Yo le pregunto, ¿cree usted que un hombre que esté buscando por amor al poder llegar ahí, después de haber tenido tan dura pérdida, habría hecho eso? No. Por eso es que Víctor Hugo, le comento algo, también no lo sabe. Hemos ido cuatro veces en esta campaña a visitar a los enfermos del oncológico. Lloran con usted las enfermeras, lloran. No los enfermos, los enfermos no tienen palabra, la familia no tiene palabra. Lloran porque no hay sensibilidad y amor para trabajar por ellos. Nadie está haciendo nada. ¿Cree usted que Víctor Hugo, que perdió a su hijo, no va a tener una preocupación real, verdadera, por esta gente? Créeme que sí, pueblo boliviano. Claro que sí. Víctor Hugo tiene un corazón grande. Yo lo sigo por eso. Él ha tenido realmente una experiencia terrible, pero al margen del cáncer hay otras terribles enfermedades que afectan a una gran cantidad de bolivianos. Y no solamente a aquellos que tienen dinero, a los que no tienen ni para comprarse una jeringa. Vamos a seguir enseguida hablando con Humberto Peinado, nuestro candidato a la vicepresidencia por Unidad Cívica Solidaridad. Humberto Peinado, nuestro candidato a la vicepresidencia por Unidad Cívica Solidaridad. Para debatir, para charlar, para conversar, Marianela Paco. Marianela Paco nació en Tupiza, Potosí. Periodista, comunicadora social abogada. Exdiputada por el Movimiento al Socialismo 2009. Exministra de Comunicación 2015-2017. Una de las principales impulsoras de la ley contra el racismo en Bolivia y las leyes en defensa de la mujer. Marianela, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, Miriam. Estar también con el señor y con nuestra gente. A ver, estábamos conversando aquí con el candidato a la vicepresidencia por UCS. Hemos hablado ya de economía. Hablemos ahora de la base en la cual están depositando o descansando su proyecto de gobierno. La vida y la familia. Bueno, primero, saludar a Marianela. También honrado de estar aquí compartiendo este set con mujeres líderes, como ustedes dos. Muchas gracias. Bueno, aquí son mayoría, mire, para que no se queden. Y bueno, nosotros, efectivamente, dentro de los cuatro pilares, uno de los pilares es la base de la familia. Nosotros creemos que la defensa de la familia es parte integral de nuestra propuesta. Por eso hemos establecido como primer pilar el defender la familia sobre cualquier tipo de ideología foránea, sobre todo la que se conoce como ideología de género, para que de esa manera podamos evitar que le estén queriendo enseñar a nuestros niñitos, como ya lo hemos visto en algunos lugares en Bolivia, que se están queriendo enseñar a los niños que no son hombrecitos o que no nacen mujercitas, que ellos tienen que definir su sexo. Y también en otros países ya están queriendo financiar, que el Estado financie para que estos niños cambien su sexo. Entonces, ese tipo de enseñanza, nosotros hace muchos años que venimos peleando contra ello. Vamos a defender la familia, por sobre todo, y es parte de nuestra propuesta y plan de gobierno. A ver, ¿pero qué van a hacer? Me pongo en el lugar de personas que tienen posiblemente hijos, ya sean homosexuales, lesbianas. ¿Qué va a pasar con ellos si están en colegio compartiendo con sus hijos? Bueno, nosotros somos respetuosos de la libertad de conciencia de las personas y de la libertad de su inclinación sexual. En ese sentido, y siempre lo hemos dicho, somos personas de fe. Porque nosotros amamos la persona, ¿no? Yo tengo y grandes de mis grandes amigos son personas de inclinación sexual diferente. Quienes me conocen y me están escuchando saben que es cierto. Me quieren mucho. Yo los quiero mucho. Pero nosotros no nos metemos con la libertad de las personas que decidan lo que quieran hacer en su vida y de forma privada como ellos quieran y manifestar su amor y sus inclinaciones es su decisión. Lo que nosotros vamos a defender es no a la ideología de género en las escuelas para que no se busque adoctrinar como se está pretendiendo adoctrinar en muchos países a los niños con estas ideologías que ya hasta mutan porque ya algunos que no son mujeres, que no son hombres, otros ya se declaran incluso que no serían ni siquiera personas humanas, ¿no? Que serían animales. Ahí hay un video famoso que se hizo de alguien que se considera que es un caballito. O sea, somos respetuosos de cualquier persona que pueda tener una situación de estas pero no podemos pretender que se busque enseñar a todos nuestros niños de que esto es correcto, de que esto hay que... o mucho menos fomentarlo. Lo que está pasando como la otra vez que vino este tema de la ratita vertita que se hizo famoso y todos escuchan que la famosa ratita vertita que se enamoró de otra ratita para enseñar a los niños en esa edad, ¿no? del lesbianismo no lo vamos a permitir. Creemos que la educación, la educación, y esto quiero ser muy claro, la educación en cuanto a identidad y el tema de sexualidad de nuestros niños corresponde a los padres, no al Estado. Voy a hablar justamente del tema de educación sexual que se está impartiendo en los colegios. ¿Tampoco lo van a permitir? No, hay que... por eso le digo, el tema de educación sexual tiene que tener sus límites, ¿no? Y que no sea atrofiado por este tema de la ideología de género. Nosotros creemos que el tema de identidad sexual en los niños debe ser tuición de los padres a enseñársela. Niños, defíname edad. Niños, estoy hablando de todos los niños que están hasta antes de salir bachiller, adolescentes también. Hasta los 18 años. Adolescentes, yo creo que en tema de educación, el Estado tiene que tener un límite. No se debe meter a querer enseñarle a mi hijo, a su hijo, a sus hijos, cómo ellos deben pensar en cuanto a su sexualidad. Esa es una tarea de los padres, es una tarea que se debe aprender en el hogar, y a partir de allí cada quien tiene pues libertad para hacer lo que decida. María Anila, ¿quieres consultar? Sí, más allá de este tema, hace rato le he escuchado decir que pertenece a la iglesia cristiana de la familia. Usted, por tanto, profesa en los principios y valores de Jesús. Claro que sí. Y también le he escuchado decir que el comunismo o el socialismo es un cáncer del que hay que deshacerse. Yo lo considero a Jesús como socialista. ¿Usted cómo lo considera? Para nada, para nada, ¿no? Este, hay muchas personas que creo yo que equivocadamente quieren catalogar al Señor, dicen algunos, el primer socialista. No, para nada. Dios es un Dios que si usted entiende los principios... Estamos hablando de su hijo. Perdón, perdón. De Jesús. De Jesús. Perdón. Dios, Padre, Espíritu Santo, son una sola persona. Si me permite responderle, yo voy a ser respetuoso en escucharla cuando usted también esté haciendo sus intervenciones. Creemos nosotros que entendemos los principios bíblicos. Dios es un Dios de libertad que promueve los principios de libertad en el ámbito también financiero, que promueve, es un Dios que promueve la prosperidad, es decir, que promueve el trabajo, la eficiencia. No es un Dios que está buscando que haya... Nunca estuvo Dios de acuerdo con esos tiranos que pretenden querer darle el pancito en la boca a la gente. No. Dios es un Dios, por así decirlo, usted vea en las Escrituras, el primer modelo de descentralización política, el primer principio de democracia está en la Biblia. Cuando Dios en los jueces le ordenó que puedan elegir, ¿no?, y que se puedan dividir y que pongan jefes sobre miles, sobre cientos, sobre cincuenta. Entonces, la democracia por sí viene de principios bíblicos. La economía misma y la libertad económica que tienen las personas para emprender, trabajar, desarrollarse, ser própero y fructífero, viene de un principio. Entonces, bajo ese principio, nosotros creemos que Dios para nada está encasillado en lo que es un modelo socialista. Pero Jesús se organiza con el pueblo excluido en contra de esas doce monarquías que estaban siendo instituidas precisamente porque decían que eran los llamados de Dios con el otro argumento administrativo hoy en día, digamos, de que eran parte de una descentralización que les permitía organizarse. Pero lo cierto es que Jesús, hijo, que para mí más es un hombre líder, no se ha levantado con el pueblo en contra de ese esquema. Por tanto, ¿no le parece contradictorio lo que usted pretende explicar en los términos de la parte primera de la Biblia y no en el Nuevo Testamento? Mire, la verdad que no sé si va a querer entrar en este debate que lo está queriendo confesionalizar. A mí me gustaría hablarle al ciudadano en el idioma del ciudadano. No quiero parecer que, ni quiero decirle que usted no tiene conocimiento de lo que es la Biblia, por supuesto que no. Pero creo que por un respeto a la población de Virasmo, no tratar de hacer religioso este debate, que por cierto no sabía que iba a hacer debate. Sin embargo, sin embargo, creo que no es así. Sí, Jesús siempre promovió la libertad de conciencia, ¿no? Incluso muchos dicen, pero Dios, Jesús enseñó que se pague al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Sí, eso fue cuando los fariseos lo quisieron prender, lo querían hacer pisar el palito, como se dice. Por analogía, voy a responder, ¿qué pasa? Ahora, está bien, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Mi conciencia, mi libertad, tu libertad y tu vida, tu familia, no puede ser entregada al César. Evo, César, presidente, lo que se llame. No, tenemos que tener y respetar las libertades de todos los bolivianos. Y hoy lo que está viviendo Bolivia es que se está queriendo transgredir la voluntad popular y se está queriendo transgredir los principios de libertad. Y no solamente con nosotros, bueno, ustedes, comunicadores, también están siendo enfrentados, están siendo amedrentados. Entonces, ¿en qué sentido podemos defender el socialismo? Compararlo con Jesús, creo que es muy abismal, ¿no? Jesús, hijo de Dios hecho hombre, fue alguien que vino, el líder más importante que ha tenido en la historia del universo y es alguien que nos enseñó principios. Y uno de esos principios fue la libertad y sobre el tema, sobre el punto, libertad de conciencia, ¿no? Pero, en ese sentido, nuestros hijos son nuestros, no son del Estado. Yo quiero dejar muy claro, porque esa era la pregunta, ¿por qué defendemos la familia? ¿Por qué estamos contra la ideología de género? Porque mis hijos y sus hijos son de usted. Y usted es el que tiene que enseñarle, y no el Estado venir a querer enseñarle que su hijo no es un hombrecito o una mujercita, que aunque tenga un pene o una vulva, no es, eso no lo define en su sexualidad porque es una construcción patriarcal. Hágame el favor, perdón. Pero eso no lo vamos a aceptar y creo que represento a la gran mayoría de los bolivianos que hoy me escuchan que desean y quieren que el Estado no se entrometa más que se está entrometiendo en muchas de nuestras libertades, se entrometa en las libertades de conciencia de que nosotros, como padres de familia, le vamos a enseñar respecto de sexualidad a nuestros hijos. Usted ha sido uno de los que más ha luchado para que aquella ley que promovía el aborto no se dé. Así es. ¿No es cierto? Sí, claro que sí. Bajo la consigna de que usted es defensor de la vida. Así es. Ahora, ¿qué pasa con esa cantidad de niñas violadas y que quedan embarazadas? Bueno. ¿Qué planteamiento tienen ustedes con relación a ellas? Primero, nosotros hoy firmamos un compromiso, Víctor Hugo Cárdenas y todos nuestros diputados en Santa Cruz, hemos firmado un compromiso público para defender las dos vidas. Nosotros creemos que hay que defender la vida de la mujer, de la madre y la vida del bebé. El bebé no es culpable, ¿no? De un acto ya sea, bueno, quien tiene una relación sexual, no es culpable. Él no dijo, vengan por favor, échense para que yo nazca. Pero esa niña tampoco es culpable. No, perdón, estoy hablando del caso general de los abortos que se quiere. ¿Por qué? Porque aquí quieren usar muchas veces el argumento de los casos de violación que son ínfimos, ínfimos, muy poco, excepcionales a la regla. Y quieren hacerle una regla. La regla es que quieren despenalizar, como lo están haciendo en Estados Unidos y en otros países, abiertamente el aborto. ¿Para qué? Para asesinar miles de indefensos, niños que han sido concebidos y nosotros los vamos a defender. Lo hemos defendido desde las calles y hoy lo vamos a defender desde el Congreso Nacional. Ahora, ¿son víctimas las niñas? Por supuesto. Hay casos lamentables que hay que apoyarlas. Hay que darles todo un nivel de consejería. Hay que caminar con ellas. Hay que ver de trabajar en programas de capacitación para que haya gente que sostenga, cuide a esas pequeñas niñas que pudieron haber sido violentadas en su sexualidad y que lamentablemente han sido víctimas de una violación con un embarazo. Entonces, pero tampoco, vuelvo a reiterar, es una víctima la mamá, la niña, pero también es una víctima el bebé. ¿Y por qué? Por un error que él no tiene la culpa, vamos a pretender quitarle la vida a un niño indefenso. Mayanela. Bueno, yo hacía esa introducción por cuestión de coherencia, ¿no? Y consecuencia, yo creo que las personas tenemos que ser, no solo aparentar. Entonces, en esos términos usted agarra la palabra libertad como para defender toda esta concepción de vida así triangular en la que unos son, tienen más y los otros, ni modo, y tienen que sostenerse a esa misma lógica de organización social patriarcal en la que victimiza a las mujeres, victimiza a las niñas. Y claro, dice, ¿no? En una de sus palabras ha dicho que son errores que cometen las mujeres. Bueno, en la misma temática que se está abordando, lo que quiero preguntarle es lo siguiente. La libertad de conciencia, ¿acaso no ha dañado más y ha revictimizado más a las niñas que han sido violadas? Póngase en el papel de esas niñas violadas por alguien que ha hecho ejercicio de esa libertad de conciencia, entre comillas, al negarse en un proceso de interrupción y luego no atenderla más y sabe Dios qué ha pasado con ella porque no se sabe quién le va a ayudar a alimentar o quién le va a dar trabajo, ¿verdad? Porque tampoco como Estado ni en la propuesta que hacen ustedes discursivamente dicen que se van a hacer cargo de ellas. No dicen, dicen que van a generar personas que se hagan cargo, pero ¿cuál es la política exacta para el caso? Y además, en estos últimos tiempos, la violencia hacia los niños y niñas se ha crecido, digamos, o se ha visibilizado más. Y ahora traigo a colación el otro tema que también estaba abordando, que es el tema de identidad de género. Los datos estadísticos dicen que el 90% de esas personas que tienen identidad de género diferente a la de su sexo es por causas, unos por nacimiento y otros porque han sufrido violencia sexual en algún momento de su infancia y que son datos ocultos que no se logran identificar porque muchos se encierran, o sea, el trauma psicológico que genera es fatal. Entonces, en ese tema, ¿qué hacer? ¿Por qué seguir victimizándolos a título de libertad de conciencia para unos que criminalizan y no para otros que sufren esas violencias prematuras en su vida y que luego son satanizados, sacralizados, como lo hacen ustedes, ¿no? Al decir, condenamos la ideología de género, pero es gente pronto que sufre la discriminación a diario y en todo ámbito, desde su familia, porque estas ideas son las que no les permiten ser y les niegan su ser. ¿Les habrán confundido? No sé, pero tampoco se dice cómo se les va a ayudar simplemente decir no permitir. Y el Estado en ningún momento les está diciendo que cambien de identidad de género. No se ha incorporado eso. Otra cosa es la educación en derechos de no discriminación y derechos de la igualdad que tienen hombres y mujeres. ¿Terminó? Sí. Ok, bueno. Parece que esta era una entrevista para la exministra y no para nosotros, pero está bien. Me dijeron que no iba a ser un debate, pero estamos dispuestos. Pero para no luchar las debates, pues. No, está bien, está bien. Es intercambio de ideas. Solamente quiero dejar claro, porque yo soy un hombre de principio, y cuando a mí me invitan para hacer una presentación, yo no tengo ningún escrúpulo en poder responder abiertamente todo. Pero creo que hay que ser como medio de comunicación serio y no faltar a la verdad. En ese sentido, ¿ok? En ese sentido. Como candidatos, somos los únicos candidatos que estamos debatiendo de cara al pueblo todos los días en redes sociales. ¿Por qué? Porque queremos responderle lo que no hace el gobierno, que el presidente no quiere debatir nunca. Y ahora, ha sido larga y extensa su pregunta, creo que hay muchas preguntas ahí que responder. Le voy a responder las que me acuerdo. Por ejemplo, usted dice, y habla de muchas cosas, ¿no? Y yo veo en una postura obviamente claramente feminista, usted está en esa línea del patriarcado, somos los hombres los culpables y este sistema machista, cultural, opresivo que ha buscado destruir a la mujer. Creo que ese es el camino que promueve la ideología de género, claramente. Y hay otro camino que es el que promueve, los que promovemos nosotros, los pro vida y los pro familia. ¿Por qué? Ese camino es el que nos lleva al odio, a la confrontación. Ese camino es el que quiere envenenar a las mujeres diciéndoles, el hombre no sirve, el hombre no vale, el hombre tienes que desecharlo, al hombre no le creas nada. Por favor, estamos y siempre hemos sido contrarios, y lo venía diciendo antes, al machismo, pero también somos contrarios al feminismo. Ni machismo ni feminismo. Tenemos que buscar la reconciliación nacional. Todos somos iguales. Por favor, hay que parar con ese discurso del odio. Ese discurso que solamente genera daño en la Bolivia que tenemos hoy, que collas y cambas, que feministas y machistas, que ateos y cristianos. Hay que acabar, pueblo boliviano, con esto. El pueblo boliviano que me escucha está cansado de estas historias. Yo soy firme en nuestra posición. Nosotros no estamos contra nadie. Cuando usted hablaba de personas que son victimizadas, creo que nosotros somos respetuosos de todas las personas que han tomado una decisión y se declaran mujeres, siendo hombres o viceversa, transexuales, vígamos, todos. Somos respetuosos de su vida sexual. Nosotros no estamos hablando y nunca hemos dicho que estamos buscando ir contra su identidad de esas personas, las que respetamos. Lo que sí nosotros estamos y vamos a defender es que la concepción de familia no se quiera destruir. Hay una concepción de familia que está en nuestra constitución política del Estado. El matrimonio es entre hombre y mujer. No porque viene alguien de Europa y me la charla y me dice que yo puedo decidir si soy hombrecito o mujercita. Yo lo voy a aceptar y Bolivia va a aceptar esa mentira. Por favor, una cosa es el respeto y otra cosa es que nos quieran imponer sus verdades creadas conceptualmente por ideologías foráneas. Hablan de contraimperialismo y están adoptando estas culturas que vienen de países del extranjero y que son un fracaso. Pero sobre todo nosotros somos defensores de los niños. Está bien quien desee tomar su decisión de su vida sexual sea mayor de edad que lo haga. Pero el Estado boliviano no debe, ni puede, ni lo hará jamás ni nunca. Mientras nosotros estemos viviendo en esta nación, jamás permitiremos que les enseñen esta ideología de género a nuestros pequeños niños. Porque hay que cuidar la mentecita de nuestros niños. Hay que, como papás, nosotros darle la identidad. Ah, somos nosotros, son ustedes, padres de familia, los que tienen que enseñarle a su hijo que es hombrecito, que nació hombrecito, cómo se comportan los hombrecitos, la mujercita, darle la identidad, cuidar su salud sexual. Usted es el que le tiene que enseñar. ¿Por qué va a ser el Estado boliviano? ¿Por qué van a ser estos ONG promotoras de aborto, feministas, radicales, aliados al marxismo cultural? ¿Por qué estos que están hoy cogobernando con este gobierno, porque son aliados estratégicos, ¿por qué van a ser ellos lo que vengan a decirle a su hijo en su colegio, sin que usted se dé cuenta que él no nació hombre ni mujer? Porque es una construcción, como escuchamos acá, patriarcal de nosotros. O sea, nos los inventamos nosotros. Hágame el favor, pueblo boliviano, despertemos esta realidad. 80% de los bolivianos están contra el matrimonio homosexual y contra el aborto. Con datos de encuestas del 2016. Pero, a propósito, ¿no? Está bueno acusarlos, ¿no? Porque desde su idea de libertad, por mucho que haya aparecido recién esta empresa, tienen derecho a constituirse cuando ellos vean conveniente. Eso es el libre mercado, pues, que ustedes tendrían que apostar, ¿no? Por lógica, en contraruta de los principios con el que nació la UCS, inclusive con Don Max, ¿no? Perdón, ¿por qué lo dice? ¿Por qué sería contrario? No, no entendí. Porque ustedes hablan de libertad de conciencia en la organización económica. Usted condena al socialismo, dice que hay que deshacerse, siendo que UCS nació con esos principios con Don Max. Y los mantenemos, los mantenemos. No. Claro que sí. Usted lo ha dicho textualmente hace rato. Perdón, ¿qué dije? Ha dicho, el socialismo es un cáncer. Así es, así es. A ver, dime tres argumentos. Un económico, uno social y uno... No, no, perdón, yo no vine a un examen de colegio. Yo le voy a responder las preguntas que usted hagan en el marco del respeto, ¿no? Pero tiene que argumentar en función al... Yo no soy un niño de escuela para que usted me diga, mire, déjeme tres preguntas. Pero dele un argumento, pues, de por qué ha dicho, ahí está, tres. Le doy cien, no le doy uno. Tres, ya, pero yo solo le he pedido tres. Pero perfecto, le voy a responder. Pero para no ocupar toda la hora, le estoy pediendo solo tres. Le voy a responder. ¿Por qué el socialismo es un cáncer? Tres razones económicas, pero déjeme terminar, déjeme terminar. Perdón, si me deja responder. Pero es que no he terminado de formularle la pregunta que usted me ha dicho. Entonces, quiero un argumento social, un económico y uno en términos de Jesús, porque es lo que profesan ustedes, principios y valores de Jesús. No, nuestra campaña no está basada en la religión. Quiero aclarar eso, por favor. No me quiera confesionalizar la campaña. Que yo tenga mis principios como ciudadano boliviano, que tengo la libertad de conciencia para ser un cristiano evangélico, como los que me deciden ser ateos, ser agnósticos, católicos, eso es un tema aparte. Por favor, creo que hay que respetar y no tratar de... de llevar al plano de la religión, por respeto al pueblo boliviano, lo que son los debates políticos. Ahora, respondiéndole, el socialismo, por supuesto que es un cáncer. Oiga, mírelo Venezuela, hágame el favor, hay que ser ciego para no ver lo que está pasando con Latinoamérica. Países que han adoptado el famoso grito que tanto tiempo los he escuchado a usted cuando era ministra y a muchos de su partido decir que el socialismo del siglo XXI, y ahí está el socialismo del siglo XXI. Venezuela, con una migración terrible de personas, sufriendo hambre, los niños que se están muriendo. ¿Y qué pasa acá? Están en el mismo modelo, copiando los mismos malos modelos económicos. ¿Qué pasa? En este modelo socialista, en lo económico, por ejemplo, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren tener empresas deficitarias? Subvencionamos empresas con funcionarios que no necesitamos. Hay empresas como la minera, que tiene más de 5 mil funcionarios, cuando se dice, y se habla de que podría funcionar con menos funcionarios. Entonces, ¿por qué? Lo están subvencionando, ¿para qué? Por cuotas políticas. Hay ministros que no tienen el cargo, y por esta mentalidad socialista están poniendo, por así decirlo, a médicos o a personas que no son capacitadas de ministros de salud, ponen a profesionales que no tienen nada que ver de gerentes de YPFB. O sea, no están poniendo personas por meritocracia, sino por méritos políticos y si son militantes del MAS. Aquí, en este país, si usted no es del MAS, no puede acceder a cargos públicos. Eso se tiene que acabar. Eso es socialismo. Es un cáncer en la economía que se está comiendo. ¿Por qué a qué juega el modelo socialista? Más impuestos, para que hayan menos empresas, para que el empresariado privado esté reducido a la mínima expresión, para que el Estado, el papá Evo, tenga el poder de dominarlos, tenga el poder para decidir cómo piensan, tenga el poder para chantajearlos. Y si se porta mal, mañana le llega la infección de impuestos internos, le llegan las multas de 10, de 15, de 20 años. Por favor, eso es el socialismo. En el modelo sociológico y en el ámbito social, ¿qué quieren hacer en este modelo socialista? Son una alianza estratégica con el feminismo y con los movimientos LGTB y quieren venir a implantar la ideología de género porque son amigos políticos. Quizás Evo, en su corazón, no esté ni siquiera a favor del aborto y de todas estas leyes de ideología de género, pero sin embargo, como son aliados políticos, las promueve y les está abriendo las puertas para que las desarrollen. Ahí está, atentando el socialismo contra la familia, atentando el socialismo contra la economía, atentando el socialismo contra el futuro de la patria. Nosotros vamos a cambiar y a transformar Bolivia generando un modelo de libertad, de conciencia, de libertad económica, en el que no sea papá Evo el que le dé el pancito en la boca al boliviano, sino que generemos las condiciones, desburocraticemos el país, pongamos una tecnología, un gobierno en línea, donde usted pueda lo que hoy no sabe. Hoy usted no puede acceder a los datos reales de cuánto es la inversión pública, de cuánto se está gastando en una obra, no puede saber si las licitaciones no son públicas, todo se maneja por invitación directa, promoviendo la corrupción. Nosotros vamos a combatir la corrupción transparentando el Estado boliviano que hoy no es transparente. Permítame ahora, le voy a mostrar las siguientes imágenes y le pido por favor que con una palabra usted las defina. Atención, por favor, estamos viendo a don Evo Morales. Culminó su tiempo. Con una palabra. A ver, otra imagen, por favor. Ahí tenemos a don Félix Pazzi. Exmasista. Otra imagen. Carlos Mesa. La copia A. Otra, por favor. Estamos con don Óscar Ortiz. Copia B. Copia A, copio G. Otra imagen, por favor. Ruth Nina. Una candidata mujer. La otra imagen, por favor. Estamos con don Israel Rodríguez, por favor. ¿Me corrigen? Israel Rodríguez, sí. Nuevo. Vamos con otra, por favor. Don Virginia Olema. Tradicional. Y finalmente esta imagen, que es el doctor Chi, del PDC. No oficial. No oficial. No oficial. Muy bien. Vamos viendo nuevamente nuestra lista de 10 temas urgentes para resolver, por favor. Porque nuestro invitado hoy ha escogido tres temas de estos 10, que son economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia, salud. Humberto Peinado ha escogido, en primer lugar, economía, segundo lugar, justicia, tercer lugar, salud. Explíquenos, por favor, por qué ha escogido, en primer lugar, economía. Bueno, creo que Bolivia está esperando una respuesta en el ámbito de la economía, porque quiere tener certidumbre de que nuestro país y el ingreso, sobre todo su heladera, que decía, no se va a vaciar. Creo que hay el gobierno incentivado a crear una incertidumbre de que va a venir una catástrofe si ellos no están en el gobierno. Y el pueblo boliviano quiere certidumbre, por eso nosotros nos vamos a dirigir principalmente a darle esa esperanza, esa seguridad, que las cosas sin Evo van a estar mejor, van a estar mucho mejor. Es por eso que planteamos un nuevo modelo económico en el que, de manera integral, no solamente hablamos de eliminar, por ejemplo, dobles aguinaldos, hablamos de disminuir los impuestos a la mitad. Hablamos de generar una propuesta de cero impuestos a los jóvenes emprendedores. Creemos que, sobre todo las mujeres emprendedoras, en los próximos años van a levantar la economía boliviana. Y queremos, de esta manera, darles condiciones. Mucha gente nos pregunta, pero no habrá menos platitas si ustedes bajan los impuestos. No, va a haber más. Y va a haber más empleo. Está casado la economía con el empleo. El modelo económico que nosotros proponemos no busca que usted sea funcionario del gobierno. El gobierno y el modelo que proponemos busca que usted sea... ...de dólares por naturaleza. En ese sentido, al bajar los impuestos nacionales, vamos a permitir que se desarrollen miles de nuevas empresas que van a incrementar, no a disminuir el erario público, porque al tener no cien ni mil, sino cien mil empresas que están aportando y formalizándose, el erario y el ingreso del Estado va a ser no menor, sino mayor. Al mismo tiempo, el que esas empresas nuevas, de mujeres, de jóvenes emprendedores, se desarrollen, va a permitir que haya, lo que nunca ha habido en Bolivia, una verdadera generación, yo lo llamo explosión, en la creación de fuentes de empleo, porque cada pequeña, mediana, gran empresa que emplee a una, dos personas, va a generar fuentes de empleo, que multiplicadas van a ser miles de fuentes de empleo. De esa manera, trabajando, trabajando y siendo más eficientes, vamos a permitir consolidar un modelo económico que va a traer prosperidad para Bolivia. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre economía? Hay muchas cosas que quiero preguntarle. En la Constitución se habla de redistribución, y cuando condena usted el doble aguinaldo con motivos productivos, como dice, y le estoy poniendo en contexto a mi pregunta, ¿no? Se supone, se trata de reinyectar los recursos en el movimiento económico del país, ¿no? La redistribución. Por tanto, no solamente todo lo que se gane se lleve el patrón, sino también quien ayuda a esa producción, que son los obreros, ¿no? ¿Qué va a hacer con la redistribución que está constitucionalizada? ¿Qué va a hacer con el modelo económico plural? Pues en este sentido, lo único que usted está planteando es que va a apostar a privados, es más, que van a traer a gente afuera, ¿no? Y esos grandes que van a venir se van a comer a esos pequeñitos que dicen defender. Es contradictorio, esa es su política liberal, ¿no? Y me da mucha pena, y tengo que decirlo, Miriam, me da mucha pena que un hombre de Dios, que se dice, condene de la forma en que condena al pueblo venezolano. Donde los vecinos, por un mal vecino del norte, los han encerrado en su casa, les han prohibido que les paguen deudas, que les compren cosas. Eso no son acciones solidarias, esas no son acciones humanitarias. Y que un político que viene de un área religiosa pretenda condenar de esa forma, a mí me parece injusto. Independientemente de sus gobernantes, hay un pueblo que sufre por culpa de decisiones políticas criminales en contra de su humanidad. Volviendo al área económica, en el tema de impuestos. Cuando usted dice, se va, el socialismo le sube impuestos. Otra cosa es decir que eres responsable, corresponsable con el Estado. Por tanto, no evadir impuestos. Eso es muy diferente. Usted no tiene por qué distorsionarle las cosas al pueblo, mentirle de esa forma. El que le mete o pretende meterle paranoia y mentira al pueblo es usted con ese discurso. Con ese discurso que además es absolutamente patriarcal, machista, y no entra al detalle de las estadísticas. Porque hace rato no me ha respondido a lo que yo le he preguntado. ¿Qué va a hacer con esos niños que están, por ejemplo, encerrados en el clóset, se le dice, a quienes sufren porque piensan que no son hombrecitos o que nacieron en cuerpo diferente? Y esos son hijos de Dios también. O esos que han sido violentados. Tampoco me ha respondido. Se ha salido por la tangente de aquellos que toman decisiones ya de adultos, que es absolutamente diferente. Mariana, ¿de qué responde? Adelante. No sé, perdón, ¿la seguimos escuchando? No, no, por favor. Solo le pongo en contexto, ¿no? Parece que fuera una cátedra de feminismo y de patriarcalización lo que usted hace. Hay otra cosita, permítame que le interrumpa. Claro. Nunca he dicho que soy feminista. Jamás he dicho eso. Yo soy una mujer que busca igualdad, que busca respeto. Eso es muy diferente. Sin embargo, me juzga por mi fe, ¿no? Me describina y todo el tiempo me encasilla en un religioso. Está bien. Entendemos la posición que tiene el movimiento del socialismo. Creemos que el movimiento del socialismo la ve las cosas que nosotros vemos negra, blanca y al revés. Es comprensible. Por eso el país está patas para arriba. Por eso el país está como está. Por eso tenemos un padre de todos los bolivianos que le enseña a los hijos, a todos los bolivianos, dándole el mal ejemplo de mentir. Que dice, me voy a ir y no me voy. Pierdo y me voy. Eso es institucionalizar la mentira. Eso es lo que todos los bolivianos están cansados. Y hoy tengo yo que estar aquí sentado, porque esa es la democracia, escuchando insultos, discriminaciones contra mi persona, en un debate en el que no son preguntas, en el que solamente recibo críticas. Pero la asumimos. ¿Y sabe por qué la asumimos, pueblo boliviano? Porque no estamos aquí para hacer lo que ellos nos están haciendo a nosotros. Estamos aquí porque queremos cambiar este país de hostigamiento que sufren todos los pobladores en Bolivia, que están cansados de la corrupción. Nosotros, igual que Venezuela, Venezuela no le puede echar la culpa a otro país. Venezuela está como está por el cáncer de la corrupción, que implementó este modelo económico y este modelo socialista, este cáncer del socialismo. Se lo comió a su país. Ah, pero sabemos que hay algunos como Nicolásito, que tienen billones de dólares, les están congelando cuentas y están llorando y gritando, porque los únicos que se hacen ricos, escúchame, pueblo boliviano, porque le estoy hablando a usted también, a usted que un día votó por el MAS, los únicos que se hacen ricos en este proceso de cambio, mal llamado de cambio, son las roscas del MAS. No estoy criticándolo a usted, si un día usted pensó que eran opción para el cambio. Estoy criticando que a esa rosca, esa rosca que gobierna, esa rosca que está manipulando, esa rosca que no quiere dejar la mamadera del poder, quieren seguir chupando de la mamadera del poder, ¿sabe por qué? Porque no conocen otra forma de vivir, viven de hacer la política, viven de esta forma, viven de la extorsión, viven de la mentira. Aquí estamos, pueblo boliviano, de frente, aguantando, lo que tengamos que aguantar, insultos, mentiras, discriminaciones, palabras que se ponen en mi boca que hoy yo no he dicho, descontextualizaciones a criterios que estoy emitiendo y lo hacemos de frente y lo vamos a hacer todos los días que me quieran invitar en este y en todos los canales porque creemos que hay que defender la libertad, la democracia y sobre todo, lo vuelvo a reiterar, nuestros niños, nuestra familia, aquí no se trata de las feministas ni de la patriarcalización, se trata de cuidar a nuestros niños indefensos que en su momento tendrán la capacidad de tomar sus decisiones, pero que hoy, mientras ellos toman sus propias decisiones de qué identidad sexual quieren tomar y que quieren seguir, ¿quién le corresponde? Y esa es la pregunta, ¿a quién le corresponde decidir sobre la educación de nuestros hijos? Y ese es el tema de fondo, no es al Estado boliviano, no es a los movimientos LGTB, no son ellos los que le tienen que decir a su hijo, es usted padre de familia. Ese es el principio del por el cual yo estoy aquí, como también el principio por el cual estoy defendiendo y estoy luchando contra este movimiento socialista. Gracias por haber venido, tenemos que despedirnos, ya me están cortando el programa. Gracias por haber venido. La verdad es que nadie lo ha venido a juzgar, creo que he escuchado yo juicios de parte de usted, de parte de Marianela, en fin, pero creo que eso es parte también del debate. ¿Qué es un debate? Discutir ideas, es exponer ideas, nadie lo ha querido poner frente al paredón. Gracias igual por haber venido, Marianela, lo mismo a ti, y a usted como siempre por estar con nosotros. En próximas horas nos reencontramos. Gracias.